La ilusión de amar, de amar, de amar No pidas más perdón, no hay reproches ni culpas Espera un poco corazón, no me dejes tu ausencia, no Si este cuento terminó, pues muchas gracias La ilusión de amar, de amar, de amar Inventamos un mundo para amarnos con pasión Yo espero ansiosamente tu cariño Corazón Se me quiebra el recuerdo, dulce amor divino Me quieres confundir con tanta falsedad No quiero yo seguir sufriendo Te quise de verdad, me abriste de corazón No quise provocarte daño Esta ilusión de amar, de amar, de amar Sin culpas ni reproches No pidas más perdón, ya basta corazón No quise provocarte daño No quise provocarte daño Esta ilusión del amor Me quieres confundir con tanta falsedad No quiero yo seguir sufriendo Te quise de verdad Me abriste el corazón No quise provocarte daño Esta ilusión del amor Esta ilusión de amar, de amar, de amar Esta ilusión de amar, de amar Sin culpas ni reproches No pidas más perdón, ya basta corazón No quise provocarte daño Te quise de verdad, me abriste el corazón No quise provocarte daño Esta ilusión de amar, de amar, de amar De amar, de amar